Liverpool busca su tercera victoria al hilo para escalar en la tabla. Nacional viene en racha. ¡Meligro! ¡Vergencia! ¡Viene! ¡Vergencia! Busca quedar primero y solo en la punta a poco del final. Este sábado, en una producción de Tempfield. El fútbol uruguayo como nunca lo viste. Presenta Coca-Cola y Antel. ¡Gracias!